Para empezar a cantar Pido permiso a la gente Esta es la historia de un hombre Que llegó a ser presidente Y que perdiera la vida En un fatal accidente Jacobo Hernández Marín Era su nombre completo Se concentró en sus estudios Y llegó a ser arquitecto De toda su población Él se ganó un gran respeto Él criticaba al gobierno Que dominaba su pueblo Creo que yo puedo y lo haré Yo llegaré a este puesto Algún día gobernaré Y voy a ser muy parejo Él llegó a ser presidente Desde el mero donato guerra Él siempre fue muy consciente Con los que labran la tierra Él era un hombre decente No era un alcalde cualquiera Y ahí le va un saludo Pa' mi gente de Villa Victoria San Simón de la Laguna Y mi lindo San Felipe Santiago Año del 98 Un 27 de julio Salió rumbo a la ciudad Iba a firmar un convenio Con la alta autoridad Que administraba el gobierno Carretera federal De Toluca, Michoacán Cuando iba allá de regreso ¿Quién iba de imaginar? Que allá por Villa Victoria Él llegaría a su final Mucha gente le lloró Dándole el último adiós Muchos amigos sinceros De todita su región También se vieron presentes Gentes de gobernación No me despido hasta luego San Simón de la Laguna Disculpenme si he ofendido Por ahí alguna persona Recorde a un hombre derecho De los pocos que hay ahora